wey que lo que mi gente cómo están todos soy el blonde bienvenidos aquí a otro nuevo tutorial aquí con el profesor el blonde en el día de hoy vamos a enseñarle a ustedes cómo utilizar la pantalla verde o el fondo verde atrás con el chroma key como dice mucho que eso es algo que utiliza mucho mucho youtuber les quiero enseñar cómo ustedes lo pueden utilizar utilizando el programa que se llama string labs que es el más utilizado actualmente entonces para eso ustedes tienen que tener su fondo atrás puesto ya sea una cortina ya sea una pared también que vayan a utilizar para eso tienen que tener una cámara un dispositivo de vídeo entonces para encontrar esa cámara le vamos a dar aquí en el lado donde dice fuentes le damos al signo de más aquí le dan ahí luego buscan donde dice dispositivo de captura de vídeo le dan ahí luego le dan agregar fuentes aquí abajo luego aquí si quieren dejar los nombres como webcam o vídeo capture ahí como pueden ver le damos a agregar fuentes y ya se ha agregado entonces aquí como pueden ver aquí estoy yo ahí como pueden ver miren en el fondo verde atrás como pueden ver ahí ok aquí ustedes quieren ponerlo o sea poner la cámara en el ángulo que ustedes quieran aquí en la pantalla por en este caso como siempre lo utilizo aquí lo voy a utilizar aquí muy bien entonces vamos al siguiente paso le damos un clic derecho encima donde dice vídeo capture divisa luego se van donde dice filtros ok aquí llegamos a la parte a la parte interesante aquí te va a decir tipo de clave de color en este caso como yo tengo un fondo verde pongo pongo el verde pero si tú tienes también funciona con un fondo azul o un fondo rojo ese color no me acuerdo qué color ese pero también funciona para el azul y rojo también muy bien en este caso como es verde elegimos elegimos verde para eso entonces aquí donde dice similitud 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 y su vida por el que vamos a utilizar es similitud aquí entonces en este sistema lo que va a hacer es desaparecer el color verde que está atrás de mí podemos ir dándole paso a paso hasta que podamos encontrar miren como pueden ver se está desapareciendo el fondo verde hacia atrás el fondo verde hacia atrás le vamos dando lo vamos dando el pasito pasito le vamos dando le vamos dando hasta que como ven se ha desaparecido completamente y de la similitud obtuvimos es de 776 así que el que van a mover es el que dice similitud entonces cuando ustedes le den el pasito no te debe a que se desaparece el fondo de atrás ahí es entonces después que ustedes tengan eso le dan ante dice hecho y puedo ver ya ahí parezco como si yo estuviera en la pantalla excelente ahí ustedes pueden moverlo para donde ustedes quieran pueden reducir el tamaño de la cámara pueden agrandarlo pueden reducirlo pueden moverlo aquí pueden ponerlo arriba pueden ponerlo ahí donde ustedes quieran y es algo muy sencillo ahí ahí están los pasos sencillos para que ustedes aprendan a utilizar el fondo verde también funciona con fondo azul y fondo rojo estos son los colores más utilizados con el chroma kit eso algo muy bonito porque es mucho youtube el que lo utilizan así que esos son los pasos sencillos para ustedes utilizar el fondo verde atrás o el chroma kit mayormente pues yo le digo fondo verde y bien esos son los pasos sencillos para ustedes utilizar el fondo verde muy bien recordaron verdad primeros le das aquí agregar fuente le das a dispositivo captura de vídeo que le diste hay verdad entonces le das un clic derecho donde dice vídeo captura de vídeo ahí mismo le dan de dice filtro estamos repasando verdad le damos aquí al signo de más que está aquí para este signo que está aquí es para quitarlo de ahí entonces le damos ahí entonces el filtro donde dice tipo de filtro el que ustedes van a elegir es el que dice clave de color clave de color ok le dan a hecho bien entonces después que ustedes lo han hecho vuelven le dan ahí le dan a filtro y depende del tipo de color de fondo que ustedes tengan atrás ustedes lo eligen bueno como yo tengo verde elige verde si tienen azul eligen azul bien entonces el que ustedes van a remover es el que dice aquí similitud ustedes le van dando le van dando hacia la derecha y cuando ustedes ven que se desaparezca el fondo de atrás bien pero ojo cuando ustedes detienen miren no se peguen mucho de la tela verde porque si se pega mucho se nota como ahí se nota como algo atrás es porque estoy muy pegado y es porque le estoy haciendo sombra a el fondo verde de atrás traten de ponerlo siempre lo más este como se dice como le dirá para que ustedes me entiendan que esté estéricada la tela que quede bien fija que no se mueva porque si se mueve se va a notar como algo miren como pueden ver ahí tienen que mantenerla lo más fijo posible y manténgase siempre despegado de atrás para que no se vea ese eso que ustedes ven ahí lo ponen ahí nítido y bien eso son los pasos más sencillo para ustedes utilizar el fondo verde utilizando lo que es el streamlabs el streamlabs obs la versión 0.26.0 es el que yo utilizo algo que se me invito a decirle que tiene que tener mucho cuidado que cuando ustedes si ustedes eligieron el color verde por ejemplo no se pueden poner ropa verde porque si se pone ropa verde se van a ver como si fuera invisible si tienen que ponerse un color por ejemplo azul claro ya sea en el color negro o sea nada que sea verde porque si tu si el fondo tuyo de otra vez se te pone algo que sea verde te vas a desaparecer lógicamente así que bueno ya ustedes saben ah ustedes quieren ver algo el truquito de harry potter y la capa de invisibilidad puedo hacer así y me veo invisible y no me veo ahí pueden ver el truco de harry potter y la capa de invisibilidad lo voy a hacer aquí en vivo a veces a veces no me veo me veo oculto pero a veces tiene que ver iluminación siempre ahí como han podido ver así es de este tipo de cosas que utilizan en las películas en los efectos especiales pero bueno es algo de es un chroma key que utilizan pero más profesional así que bueno eso ha sido la demostración de día de hoy así que es algo muy muy sencillo espero que hayan aprendido suscríbanse al canal apoyen estos tutoriales así que hacemos estos tutoriales para que ustedes aprendan y ya ustedes saben amigos nos veremos en un próximo tutorial si les gusta ustedes me dicen yo les enseño que cosas ustedes quieren aprender de aquí así que es algo sencillo siempre es bueno impartir conocimientos con el profesor el blonde así que señores nos vemos en la próxima así que suscríbanse señores apoyen el canal nos vemos bye bye